Vamos a continuar con el programa y quiero darle la bienvenida a una nueva compañera, doña Rosario. Buenos días, doña Rosario. Buenos días. Y ella va a ser la encargada del segmento de pirograbado. En este caso, bueno, hemos conocido el pirograbado sobre madera, sobre cuero, sobre muchos materiales. En este caso se va a trabajar sobre el terciopelo o esta tela, ¿cómo es que se llama? Pana, ¿verdad? Así que entonces empecemos y manos a la obra, doña Rosario. Así es. Esta es una muy bonita idea y lo primero que tenemos que tener es nuestra tela en pana y vamos a buscar un diseño, el que más nos agrade. Puede ser mariposas, puede ser flores, el que más les guste. Puede ser para un cuarto de un niño, puede ser para la cocina. En este caso yo traigo una mariposa. Lo primero que necesitamos es papel carbón para tela. Luego vamos a poner el diseño, lo vamos a centrar para que podamos calcarlo. En este caso voy a empezar, lo pueden asegurar para que no se les mueva. Voy a empezar con las alas. Es muy fácil, es muy hermosa esta técnica. Pueden hacer cualquier diseño. Doña Rosario, estaba pensando ahora que yo veía el trabajo suyo, que también digamos las personas que se dedican al retrato. Es una bonita técnica que se podría combinar, ¿verdad? La habilidad de dibujo para hacer retrato y con el pirograbado y darle color, ¿verdad? En eso se puede trabajar en manta. En manta queda muy bien para trabajarlo. Como le digo, eso se trabaja en cuero, en madera, pero en manta queda muy bonito. Ya veremos después cómo se, en otras lecciones, en otros proyectos, por ahora estamos trabajando con este calcado y con la pana. Así es. Podemos ver cómo se está haciendo el tránsito. Exactamente. Vamos a ver por acá. Así puede quedar. Y eso nos va a ayudar para poderlo pirograbar. Yo aquí tengo uno listo. Listo para trabajarlo con el pirografo. Es un pirografo común, ¿no es? Sí. También se puede trabajar con... Esto se debe tener mucho cuidado porque esto calienta. Esto calienta y, además, si lo pasamos un poco fuerte, podemos quemar la tela. Entonces, voy a mostrarlo acá. Aquí podemos graduar la temperatura. ¿Y cuál sería el adecuado, digamos? Para trabajar en pana es mejor una temperatura bajita. Voy a mostrarlo porque si yo subo la temperatura, ahí podemos ver cómo aumenta. El color sí en pantalla se ve perfectamente. Ahí está muy caliente y eso nos puede quemar la tela. Entonces, es mejor en una temperatura baja. Como uno y dos. Entre uno y dos. Entonces, de esta manera, teniendo mucho cuidado para que no se quemen o vayan a pasar la tela. Y de esta forma lo vamos a pasar. Como dibujando de nuevo. Ajá. Nos vamos a guiar porque como ya lo tenemos calcado, no nos vamos a perder. Entonces, esto lo único que va a hacer es quemar la tela. Vamos quemando la tela. Podemos moverlo para que se nos haga más fácil. Y esto, a la hora de pintarlo, es donde nos va a ayudar con el realce. Ahí lo vamos haciendo. No podemos quedarnos mucho rato en la misma línea porque se nos quema la tela y se nos hace un hueco. Es que estamos trabajando con calor y debemos de manipularlo con mucho cuidado. Y es como una plancha también, ¿verdad? Si la echamos a perder un planchando, podemos echar a prender cualquier prenda. Se nos puede quemar, es correcto. Y así, vamos a ir delineando toda la mariposa. A mí me encanta. Donde usted pasa el pirógrafo, doña Roxana, se va como borrando la línea blanca, ¿verdad? Sí. Del papel carbón. Sí, así es. Se borra un poco. No tiene que quedar tan perfecta porque a veces nos podemos salir un poquito. No importa. No se preocupen. Hay personas que les cuesta un poquito tener buen pulso, pero no se preocupen porque es muy fácil aprender y poquito a poco lo que hay que hacer es no quedarnos, sino pasarlo rápido. La motora fina, pues se debe afinar mucho aquí, ¿verdad? Porque si no la tenemos, la vamos a adquirir. Exactamente. Con esta práctica. Así es. Pero es una técnica muy bonita para pasar el tiempo. Para entretenerse uno. Ahora, doña Roxana, doña Rosario, después de esta parte de hacerlo de pirograbado, hay, además de delinear, hay algún otro punto que haya que hacer. Ah, ok. Luego, cuando terminamos de pirograbarlo, podemos iniciar con la pintura. Vamos a hacerle aquí un poquito para esto, lo que nos ayuda a definir el dibujo, nos ayuda cuando lo pintamos. Vamos a dejarlo así. Entonces, también se hace con el pirografo como esas luces, digo yo, o esa luz y sombra. Para realzarlo. Por ejemplo, acá, si yo subo la temperatura y yo empiezo a darle unas linecitas, ahí exactamente, cuando yo lo pinto, esto me va a realzar, la pintura me va a dar esa luz que yo necesito. Así que entonces, también se trabaja ese tipo de detalles con el mismo pirografo. Ajá, ahí me pasé un poquito, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, está bien que haya pasado, porque realmente eso nos ayuda a ver que no somos infalibles y que de verdad, son cosas que pasan, ¿verdad? No hay ningún problema, porque al acabado lo podemos disimular con la pintura. Claro que sí. Bueno, ya teniendo ese trabajo acá, vamos a pasar, porque ya el tiempo se nos acabó, pero ya ustedes saben, tienen esta tarea, tienen que hacer el transfer del dibujo y hacer el pirograbado. Lo que ya nos toca sería darle color y luz con las pinturas. Entonces, tengan preparadas acrílicas o escarchadas, ¿verdad? Satinadas. Satinadas. Y escarchadas. La escarchada sería para delinear. Esa es la que nos ha hecho. Perfecto, para la siguiente clase. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Con gusto. Y ustedes, claro que no se vayan, no, nada más vamos a separarnos un momentito, porque luego hay mucho más de mujeres de dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!